Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a la continuación de Convergence Mods en Dark Souls 3 Estamos justo en el sitio donde lo dejamos, por eso no he cambiado nada Vamos a terminar esta zona del castillo de Lothric Y cuando lleguemos a la siguiente hoguera, vamos a probar los nuevos hechizos lunares Podríamos llamarlos así, ¿no? Hechizos lunares, hoy tocaría eso Quiero probar que tal están, si muy opes o no tanto Bueno, a ver esto Como me gusta este hechizo Como me gusta este hechizo El juego se está convirtiendo en un juego super OP, efectivamente Un juego super OP, un personaje super OP el nuestro Muchos me habéis estado comentando aquí Así el juego se vuelve muy sencillo, ¿no? Realmente Y os podría decir que sí El juego se vuelve bastante sencillo No un paseo como tal Pero sí que se nota un bajón bastante de dificultad Porque obviamente es que estamos demasiado rotos ¿Qué pasa con esto? A ver, en realidad no pasa nada Porque lo interesante ¡Ojo! ¡Nice! Hemos conseguido cositas buenas No tengo todavía perdido Van circulándonos En realidad esto es lo de menos Porque Es un mod para divertirse No es un mod que vaya a hacerte Sufrir de nuevo Es un mod que es curioso Es muy vistoso Por el tema de efectos nuevos Y es un mod muy diferente Muy diferente a lo que estamos acostumbrados Aquí hay una hoguera ¿What? Pues ya está, ya tenemos aquí Para cambiar Nuestros hechizos Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar por pronto Esto Exsanguinación también Lluvia de sangre la voy a dejar Por lo que pueda pasar Y esto también lo hay que quitar Y voy a poner Mirad Esto por un lado Esto por otro Esto por otro Ah, pues mira Tenemos los justos para poner Vaya, vaya, vaya Mira, mira, mira Mira esto, papá Mira esto, papá El problema de estos Es que son hechizos Para utilizar con un Con un bastón Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos tantísimas almas Vamos a viajar al santuario Y vamos a mejorar un bastón Eh, no sé si No sé si el de cristal El que es bastante bueno Es uno de los mejores Vamos a ver Que nos permite André Mejorar Y si tenemos objetos Para mejorar Y ya os voy poniendo Más o menos En situación De lo que vamos a ir haciendo Entonces, por ahora Ya quitaríamos entonces Por ejemplo esto Y esto Que ya no nos vale para nada Y este es un muy buen bastón Este es otro muy buen bastón Este si lo imbuyes Este, digamos De forma normal Así que por ahora Me voy a poner este Por lo que veo Hace lo mismo Voy a ponerme este Ya está Y como veis Ya podemos lanzar los hechizos O sea, que lo voy a mejorar Para ver que tal Por esto hay una tumba Que creo que todavía no he pisado Eh, creo Esto Gracias Estamos así Perfecto Vamos a hacer así Vamos a poner 3 Y 11 Y luego Vamos a mejorar Pues si podemos Si que podemos Uff Arcane Cristal Que pena Pero bueno A más uno A ver que tal Voy a probar esta tumba Que yo creo que todavía No me he tumbado No me he tumbado No me he puesto aquí No la he usado Tumba tumbado ¿Lo pilláis? Bueno, bueno, bueno Y si lo que estáis Estáis viendo que me estoy emocionando Demasiado con el mod Es cierto Es que es muy divertido Es que es muy divertido Por eso digo que no os preocupéis tanto por la dificultad del juego Sino más bien por la diversión Para dificultad Vale, que estamos aquí Vale, 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 vale Entonces sí Esta sí estuve yo aquí Que por cierto Ya hay que acceder De nuevo los A los DLCs Eh, voy a hacer una cosa Voy a intentar farmear Estos cristales arcanos Por lo menos para mejorar un poquito El El báculo Y Y seguimos por donde lo hemos dejado Ok Hoy tocaría hacer Príncipe Esquemelos Y tocaría meternos En la zona de El santuario dragón Obviamente Ok Así que vamos a farmear un poquito Listo Ya estaríamos por aquí He mejorado el bastón a más 7 Y fijaos que la Immortal Blade Es un arma que ¿Os suena de algo? Esto parece más Eh Devil May Cry que otra cosa, ¿no? O sea, este ataque no es el de Vergil Muy parecido al de Vergil No sé si hará combo No, no hace combo Pero bueno Immortal Blade La tenemos sin mejorar Pero quiero probarla Quiero ver que tal va así Sin mejorar Y Y nada El resto de hechizos Pues ya sabéis Vamos a ir probando Vale Quita bastante A ver que hay por aquí Vamos a ir probando estos hechizos Porque puede estar bien El bastón está más 7 Como digo No es que sea demasiado ¿Qué hacía aquí? ¡Oceiros! La leche Vale ¿Qué está pasando aquí? ¡Uh! A ver, a ver, a ver Vale, quita bastante Vale Lanza lunar No quita mucho eso Vale Ay Dios mío Que está llorando el niño ¿Y qué da esto? A ver Oh boy Eso sí que quita A ver Dios Esto quita bastante Lo más que Es poco Vale Oh Quita muchísimo Resta muchísimo mana Pero quita bastante Esto 10 de 10 Esto 10 de 10 Esto no quita mucho Pero es efectivo también Y ahora esto Madre mía Uy Casi lo mato Bueno Pues lanza lunar eso Uy Qué complicado matar aquí a Oceiros ¿Eh? Ahora, hasta luego Es complicadillo matarlo aquí ¿Eh? La leche Y nos da La llave de los grandes archivos Pero si ya la teníamos Ah Para abrir esto Ojo que está cambiado Claro Si no lo matas No lo abres Vale, vale, vale Mola Mola bastante Ahí está Muy bien Perfecto Pues no he probado la espada Porque tampoco quería probarla O sea Vale Contra Oceiros Ya habéis visto el daño que tenemos Pero ahora quiero ver Qué daño Tengo Pero que me estás contando Por Dios Qué exageración Qué exageración Bueno Eh, eh, eh What, what, what Espera, espera, espera Eh, eh, eh Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Que ahora están aquí estos Vale, vale, vale Tarda mucho en castear Tarda mucho Pero creo que es por los anillos Hay lo que pasa ahí Taca, 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 taca Ay, no puedo Vale, vale, vale Vale Necesito recuperar Necesito recuperar Esto a ver cuánto quita Bueno, esto destroza también A ver, los anillos Tengo que cambiarlos Porque lo que tengo Y el set incluso Tengo que cambiarlo Porque ahora mismo El set que tengo Es bastante malo Entonces Incrementa la inteligencia En dos Este estaría bastante bien Vamos a dejarlo ahí A ver qué set Nos ponemos Porque ahora aquí Claro Coste los hechizos Este estaría muy bien La verdad La fe La túnel Inteligencia Fe Coste los Milagro Milagro Iba a decir Que es cierto que La última vez dije Que quería meterme Con milagros Pero es que he estado Viendo que muchos De vosotros me habéis dicho Que usase por favor El tema de estos hechizos Así que vamos al lío Estreza Endurance Curse Yo creo que ya sé Cual voy a ponerme Creo que ya sé Cual voy a ponerme Sí Este es una oficina de lujo El dragon scale Sí Sí, sí, sí Lo tenemos entero Lo tenemos entero Creo que lo tenemos entero Sí ¿Por qué? Porque este set Nos da Nos reduce El consumo De los hechizos Nos da Más puntos de ceniza Y nos da Más Ataque O sea que nos viene Perfecto para este Esta build Yo creo que va bastante bien No ganamos Demasiado Ah, por cierto Los anillos No ganamos Esto también Esto va perfecto Y esto Vamos a incrementar Al magic damage Ok Ya está El casteo Yo estoy viendo Que es muy importante El casteo El tiempo de casteo Venga, venid Venid A ver lo que duráis Vale Quita bastante Es que esto tarda Quita Moonblast Moonblast Quita muchísimo Vale Es una salvajada El Moonblast Ok Perfecto Es una salvajada Así que un disciplino Y salir Yo creo que esto Yo creo que esto Uy Esto se pasa Es que A ver A ver A ver Pues le hemos dado Dios lo que nos ha quitado A él Eh, eh, eh What ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? Madre mía Ostras 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 Esto no Esto Ahí va La leche Nos ha puesto Contra las cuerdas El tío Madre mía El discípulo Y saliz Ostras Ahora hay que ir A la hoguera Si o si Ahora mismo no podemos Hacerle frente A los príncipes Vale Y encima Mira Mejoramos los estos Dios Que exageración De daño Y nos ha quemado ¿No? Creo Según tanto efecto No he visto Pero Jesus Nos ha dejado Tiririrando Ahí va Me está gustando La jaula lunar ¿No sería esto así? Me está gustando Bastante la jaula lunar Vale Ahí vas Ahí vas Vale Bueno Este creo que es el Wow Increíble Este es el que está Desde abajo ¿No? Pues lo que voy a hacer Es Usar Un hueso de regreso Que tendré mil millones Pues no tengo tantos ¿Eh? Venga Lo último que era Y vamos Directamente A por los príncipes Madre mía Que capítulo Que episodio Que forma de comenzar Seguramente Haya mejores Mejores sets Mejores anillos Para una will específica Ya quitemos mucho más Pero eso ya sería Digamos Una forma de De maximizar el daño Y yo ahora mismo No quiero maximizarlo Porque ya bastante quitamos ¿Qué estáis viendo? Ah pero la espada La espada Vale Vale Por lo pronto Quita bastante Y eso que no lo hemos mejorado Yo creo que esta espada Va a estar muy cheta Le voy a probar con los príncipes A ver que tal ¿Vale? Así a nivel 0 O nivel 1 Básicamente A ver que tal O contra los enemigos Que haya por aquí Vamos a ver Como funciona esto Pero vaya Que salvajismo De personaje Que salvajismo De Vamos a ver ¿Aquí quién hay? Muy buena No le quita nada ¿Eh? Perdón Eso es que tira Como para abajo ¿Veis? Ah pero la espada Está bastante bien ¿Eh? Es rápida Y parece que quita bastante Esto hay que estar Muy cerquita Pero funciona bien El orbe Este es el típico Que vas tirando Muy bien La lanza lunar Pues Esto Y el moon blast Que es el Más lento Pero Que cuando pega Bueno Ahí está Pega como que Atraviesa Vale Ok Lo voy pillando Lo voy pillando Lo voy pillando Entonces Por ejemplo Si ahora haces así Y lanzas esto Te cargas esos dos Esta espada Por ahora Mejorándola Puede ser Que reviente Es que atraviesa Es que atraviesa Hasta luego Chico ¿Veis? Atraviesa Parece que gasta Bastante mana Pero yo creo que No importa demasiado Vamos recuperando Mana Otro menos Ese es el ataque Que tiene Ese es el ataque Muy bien Si que nos dejan objetos Pero ya sabéis Que no son nada importantes Vale Mejoramos la espada Y nos enfrentamos A estos señores Para ver el ataque Este ataque Este ataque Creo que es potente Aunque no lo veo yo demasiado Así no lo veo muy potente Así no lo veo yo muy potente Y ya simbuimos Nuestra arma Y a ver Esto Puede estar muy bien Ahí va Es como una espada Lunar Rara ¿No? Esta Es muy raro Lo que hace Dios El damaje Es rarísimo Lo que hace Pero bueno Quiero subir Para ver si hay algo nuevo Para abrir la puerta Deja la puerta abierta Aquí no hay nada No hay ningún invocador El suelo sigue teniendo Problemas de texturas No sé si son problemas De texturas Realmente Que el El modeador Lo ha querido hacer así Porque fijaos Queda muy impresionante Así Pero bueno Voy a ver si este elevador Me puede llevar Al santuario Que creo que esto está Esto está cerrado Es por la textura Creo que es por la textura ¿No? Sí Vale Creía que estaba Como que iba a sacar Al vacío Pero no es la textura La textura No digo nada A ver dónde nos lleva esto Sé que abajo habrá una losa De titanita Pero no la voy a coger A ver Si me pasa algo importante Me lo comentáis Y realmente Muchos me habéis dicho Ah que te has dejado Un cofre Te has dejado varios objetos Te has dejado tal Sí pero luego fuera de cámara Voy a por ellos Y si es algo importante Lo enseño Pero si no es nada importante Paso Totalmente Porque no merece la pena Entonces Los objetos que me he ido dejando Detrás Por lo menos a día de hoy Ya sé lo que voy a hacer Por lo menos a día de hoy No han sido importantes O relevantes ¿Habéis visto un cofre? Ahora lo cogeremos No han sido nada importante O relevantes Digo a día de hoy Porque lo mismo Si el mod se va actualizando Obviamente El creador Irá añadiendo contenido Y puede ser que a día de hoy No Pero que mañana Pasado O el mes que viene Sí que haya muchos cofres Con nuevos objetos Entonces Ahí es donde lo digo A ver Voy a intentar mejorar Mi espada inmortal Que la tengo aquí Oh Esto se la puedo mejorar Oh Metallic Titanic Shard Para más Este Pues ya está Más 7 Perfecto Pues ya está Vámonos Vámonos Ahí está Era aquí No Warriors of the Sunlight Esa era la de esta Vale Bueno Vamos a ver que tal Se porta esta espada Contra los príncipes Gemelos Hacía más 7 Vale No está maximizada Pero tenemos una idea De cómo va escalando Tenemos una idea De cómo va sumando daño Por ejemplo Incluso con este enemigo Podemos probarlo ya A ver que tal Tú ven para Gamajo Chan chan Ah si Yo también sé hacerlo Yo también sé hacer eso Jejeje Perfecto Buena sinergia entonces Entre estas dos armas Porque imbuyes el arma Con mágico Poder mágico Y luego metes el combo Y destrozas Que da gusto O sea que Por esta espada Me comentasteis Cógete la Immortal Blade Que es una espada Buenísima Y tanto que es buena Y tanto que es buena Vaya Y aparte está chulísima Y me encanta mucho El diseño que tiene Y con este set Nos queda aquí ni pintada Bueno chicos Se viene combate Se viene combatazo Voy a ponerme Esto Pero voy a usar la espada Primero voy a usar la espada Y luego ya si nos vamos Contra las cuerdas Usamos esto Bien Vale Quitamos bastante Cuidado Ay Casi Voy a ir curando Hombre Quitamos bastante Si Ahora Vamos a probar Esto Y esto Madre mía Madre mía Que exageración De magias No tenemos más Bueno Vale Con eso entonces Le quitaremos a los dos ¿No? Claro Madre mía Que chetada Que quieres tu magia Toma Esto Esto quita poco ¿No? Bueno A ver si quita Esto Quita Vale Ah la cosa sería Hacer así Y No llego No llego Ahí está Da igual Da igual Que lo haya dado Ahí va Oh quita bastante Lo que pasa es que esto no quita tanto Es daño muy sostenido Pero no quita tanto Como yo esperaba Aunque mejorando una más 10 Creo que esto puede ser una chetada Padre Bueno Hemos probado un poquito Todas las magias lunares Gracias Y ahora tocaría irse A cierta zona Que es complicada Vamos a ver como se nos hace con esto La siguiente zona que es esto Bueno chicos ¿Qué os parece? Por ahora ¿Qué os gustan más? Los hechizos Las criomancias Las magias de sangre La piromancia Piromancia del caos Podemos llamarla también O la magia lunar Hechizos lunares Como son estos Por ahora ¿Qué os gusta más? Queda todavía un poquito De probar mejor la geomancia Que la probamos en el vídeo anterior Pero bueno Tampoco la probé demasiado Eso es cierto Entonces En un vídeo Seguramente Cuando accedamos A la ciudad anillada Utilice un poquito más de Tanto de criomancia Como de geomancia A ver cuánto me duras Vaya Vaya Ha sido rápido y sencillo Ya sabes que Ahí está Ya sabes que La espada Sangre de dragón Es de mis favoritas Ya sabes incluso Que el set Sangre de dragón Es de mis favoritos Incluso Jesús bendito Madre mía Pero que salvajismo Pero vamos a utilizar Ahora esto un poquito El orbe lunar Que es como el que Sí Exactamente igual Lo que pasa es que falla Ahí falla bastante Exactamente igual Que Que el De El de la criomancia Vale Hasta luego A ver que ahora aquí Se viene uno potente ¿No? Un blast Ahí está Según para qué Utilizas algo Diferente Ahí va Ahí ahí claro Es que ahí falla Porque Ahora sí No Uh Voy Utilizaré también La espada Y no os penséis que Ahí está No creo que lo mate De un toque ¿No? Uy Pues casi Pues casi Madre mía Vale Aquí no hay nada O sea No lo mata de un toque Pero lo ha dejado tiritando O sea que Moonblast 10 de 10 La lanza Bueno La moonwave También si estuviese Mejor implementada También molaría Lo que pasa es que Tira muy al suelo Entonces Tienes que estar Súper cerquita De los enemigos Para que haga algo Pero por lo demás 10 de 10 O sea Es muy versátil Me gustaría Volver a resucitar A Jorm Creo que lo voy a hacer Puede que lo haga No sé Al final del 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 mod Cuando lo acabe Voy a resucitar A Jorm Que se puede O sea Hay muchos mods Para resucitar No he cogido Lo sé No he cogido El cofre Que teníamos allí Con la emoción No he cogido El cofre Pero bueno Ahora se viene El señor Dragonidas A ver que tal Bueno Y estos señores Que son más pesados Le he dado Ahí Ala Que pesado Que pesado soy Majo De verdad Ahí está Quita bastante Y eso se quita Uy Que se cae Está pillado Esto Pues vamos a darle Un boom blast Y a tomar Por saco Ala Ahí va Dios Me encanta Me encanta Madre mía Es chetadísimo Para la gente Que piense Que esto así No tiene gracia Os digo Que tendréis Que probarlo O sea Ya por lo menos Si habéis seguido Mi canal Ya estamos Estamos Hasta arriba De haber hecho Mil millones de series De retos Se escucha algo Ahí arriba Se escucha algo Ahí arriba Ostras Con Hubble Esto Le ataca también Así que Hubble Se ha puesto Toma Hubble Escucha algo Por aquí arriba No ha dado nada Lo que decía Estamos hartos De hacer retos De sin morir De sin A nivel 1 Con muy poquito Daño Con la Con el cucharón De la criada En fin Estamos hartos De esas cosas ¿Vale? Seguramente Vosotros Lo habéis hecho Mil veces Ahora lo que se viene Con este mod Lo que se viene Es la otra cara De la moneda Es decir Disfrutar Simplemente Matando A diestro Y siniestro Con los Damages Que tenemos Tan sumamente Altos ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? O sea Es que ni con esto No hacemos nada Ostras Este es poderoso La leche Es un demonio De viento Lejos de ser Un demonio De Geomancia Ostras La leche Que no le quitaba Nada No le quitaba Nada Vamos a por él Vamos a reventarlo Pero con Va a tener que hacer Con esto A ver Lo primero Primero eso ¿Puedo usarlo? Venga Sí, sí Vale Con esta Sí Bueno Si es Tardo bastante Dios Me mato Uy Dios Nos ha forzado Nos ha forzado A utilizar Lo mejor Lo mejor Lo mejor Que tenemos Dios santo Me ha dejado tieso Ahí está Tres de una Otras Otras Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo Vale He pegado Bien, bien, bien He matado a uno Curamos Ahí está A ver Eso por si le llegase Es el necromancer Aquel Vale Que más el caos Ah, no es un aeromancer Oh, oh Hacemos Bueno, es que esta espada quita, eh ¿Nos dará su set? Yo creo que sí Ah, pues no Nos ha dado Bueno, unas cenizas de dragón Que pueden ser útiles Para Comprar el set Por aquí Por aquí No hay nada más Bueno, sí Si nos sentamos Nos dará lo mismo Nos dará la piedra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, claro Que todavía no hemos ido Es que Que no hemos matado A Zeiros Ni el campeón Gundir Chicos Bueno, vamos a hacer esta zona ya Y en el próximo vídeo Tocan otros dos jefecillos Y ya sabéis que toca cambiar de magias Ya ahí sí que sí Utilizaremos milagros ¿Vale? Vamos a ver cómo le siente Al campeón Gundir Unos cuantos milagritos Que no me acordaba yo de eso Es que nos queda más juego por delante Que... Madre mía, ya ves Vamos a ver qué pasa con Havel Con el Havel De carne y hueso No la invocación Madre mía lo que quita esto Ahí tenemos un cofre, lo sé A ver No voy a utilizar la magia chita Voy a utilizar ahora la espada A ver Como cuánta Supervivencia nos da Bueno, va Bueno, va He dicho la espada Pues voy a hacer la espada Es de rayo Ok Oh, Dios mío No quitamos nada A ver Cuidado Madre mía Oh, es que me ha cogido Me mata Mira, esto se te mata A tomar por saco La leche que le han dado al bicho Habéis visto, gente Me encanta Ostras Otra, pues estos No me parece mala idea Es lo que digo No me parece mala idea El que metiese a este tipo de demonios Repartidos por el mapa Y Ahí está ¿Veis? Y lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Desaparecen Es decir, son enemigos únicos De partidos por el mapa Este tipo de enemigos En un new game Yo los metería en un new game Fijaos lo que os digo Es decir Cuando te pases la partida una vez Aparecen estos demonios ¿Sabéis por qué lo digo así? Porque Así das Para tu mod Para lo que es tu creación Que es tu mod Das rejugabilidad Bastante rejugabilidad Y metería también Que creo que se puede Ya he estado indagando Y creo que se puede Un tema PvP Con servidores Eso sí, servidores Privados Cuidado, vale Quitan un sal Una salvajada Este bicho ¿Cuánto le quitamos con eso? 500 euros Uy, que poquito Con esto le quitamos 1000 Ahí está Lo bueno de estos bichos Es que Es muy fácil Esquivarlos Lo que más Es que No tenemos ¡Mete, mete! Uy Justo, justo Uno más No muere Ahora La leche No moría Y tenemos El set de jabón El set de jabón No Tenemos El diente Y escudo Bueno, pues Creo que quedaría Ya sabéis lo que quedaría ¿No? El jefe de zona Esto por aquí Ya sabéis que tenemos Aquí al lado Vale La hoguera Pues no importa Hasta luego Bien De hecho vamos a hacer así Vamos a hacer así Para evitarnos otra vez Todo esto Y así Muy bien Pues entonces Para el próximo vídeo Vamos a hacer eso Un poquito de milagros A ver que tal nos sientan Como tenemos un buen Un buen catalizador de milagros O sea que 10 de 10 Y vamos a ir viendo Que tal se comportan Tantos zeiros Como sobre todo El campeón gundir Y luego tiraremos Ya el primer DLC Y ya veremos Que tal Ok Venga Hoy Matando a este señor Estaría todo Muy bien Me encanta Estoy super emocionado Porque mola muchísimo Vamos a ir viendo Antes de nada Lo que le quita Esto Para ver que tal Es que es una salvajada De daño Pero es super divertido A ver Empezamos Ahí va No le quita tanto Bueno es que no le han dado Vamos a hacerlo bien Ahí va Ahí me ha dado bueno No me esperaba Eso sí Boom Ahora no me quita tanto Me toca a mí ¿No? Quita 2500 No está mal No está mal Ahí va No quita mal Este señorito Muy bien Ah si que quieres hacer eso No podemos meternos Dos estos a la vez Lo estoy notando Espera Quiero ver Y aquí este quita tanto Pues no le quitamos tanto Tiene buenas defensas Tiene muy buenas defensas A ver Moonblast Para acá Bueno 2400 No quita mal esto Y ahora para terminar Toma Menuda forma de terminar Toma Tiene bastante resistencias Este señor Pero ha muerto Perfecto ¿Qué nos dará su alma? Se me llama la atención Bueno Ya estamos por aquí Para comprarle Algo bonito Al atlet Y A ver De lo que tenemos Tenemos esto Tenemos esto La furia de Faram La furia de Faram O esto La furia de Faram No Yo creo que esto es 10 de 10 Y esto con que se Oh Demon Prince Oh vale 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 Pues furia de Faram ¿Por qué no? Y por lo demás Ya no podemos comprar nada más La furia de Faram Que seguramente Lo probemos en el siguiente episodio Nos queda solamente una cosita por ver Que es donde nos hemos quedado Que aquí Justo no sé si lo habéis notado Pero me han llamado por teléfono Así que He tenido que cortar ahí Pero bueno Ya me he venido aquí Furia de Faram Para el próximo vídeo Supongo que Obviamente será un milagro Veniendo de Del dios sin Bueno del rey De la tormenta O dios sin nombre Como queráis llamarlo Aquí por qué me vengo Y por qué lo grabo Porque ya sabéis Que está el set Si no hay alguna cosita más Está el set De nuestro amigo Orange and Time Que puede estar muy Pero que muy bien Que bien se ve Y por cierto Esta espada Se ve de lujo Madre mía Como mola Esta espada 10 de 10 Ostras Creo que coge como base La espada De la luz de luna ¿No? Creo Un poquito Se le parece En forma Anillo de protección De acero Que no es nada útil Titanita centellante Que tampoco es nada útil Pues entonces No está aquí el set Que yo esperaba Este es el anillo de acero Un anillo Que nos va a dar Pues exactamente Lo mismo que siempre ¿No? Incrementa La absorción De daño físico Que tampoco Es nada guay Pues no está aquí Han cambiado O sea que claro Lo habrá puesto En otro sitio O habrá puesto Algún NPC Con ese set Para que nos dé Efectivamente Y ya que digo Lo de NPC Para terminar este vídeo Voy a ir aquí Voy a hacer esto Voy a hacer esto Que lo mismo Que tenía aquí Varias Cenizas Nada nuevo Nada nuevo Nada nuevo Nada nuevo Esto Esto que Atúnem En 2 Tampoco es importante Nos incrementa El Poise En 10 Y nos La destreza En 1 Bueno Tampoco es Esto ya lo han visto Este está bastante bien Este set Pero no nos da Nada más El set de Morne El Poise Mucho Poise El set De Hierro Negro Resistencia al Fuego En 50 Y la estamina Incrementa El daño A la estamina En 10% Esto para ¿Veis? Por lo que digo Para el PVP Sería perfecto Para el PVP Esto Perfecto Pero bueno No digo nada No digo nada Y demás cosillas Está Bueno La espada de la catedral Que no está nada mal Las diferentes Carbones Quiero decir Y nada más Pues no Bueno Venden cosillas Pero reduce el daño De la espada Es que esto viene perfecto Para el PVP Pero bueno No pasa nada Bueno Pues ya está Eso está bien Vamos a mejorar Nuestro Estus Y por hoy Estaría bien Yo creo que ha sido Un episodio interesante ¿No? Este si me lo voy a quedar aquí Porque ahora con la espada Me estoy Arriesgando bastante más Y ya solo queda Pues Como ya sabéis Meternos A el primer DLC El siguiente episodio Lo comenzaremos directamente Para En la zona donde está El jardín de la reina Ahí está Nos haremos todo El jardín de la reina Para meternos Contra oceiros Luego iremos A las tumbas olvidadas También Para matar a Yudex Gundir Y bueno Campeón Gundir Y luego Nos meteremos En el primer DLC Yo creo que esa ruta Es bastante buena E iremos modificando Nuestro personaje Con más milagros Y más cositas ¿Ok? Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima gente Adiós 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 Adiós